Hola, soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Uff, sí que hace calor hoy. ¡Sí! ¡Morphle quiere helado! Esa es una gran idea, Morphle. ¿Qué tal si nos traes helado del camión de helados que está allí? ¡Sí! No olviden comprarme uno a mí. De acuerdo, papá. El vendedor de helados se ha ido. ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras de helados! ¡Ah! ¿A dónde va? ¡Ah! ¿A dónde va? ¡Allí! El puente se está abriendo. ¡Ah! ¡Genial! Uh, eso sí que fue genial. Hola, niños. ¿Les gustaría algo de helado? Sí, por favor. Estupendo. Tengo helado de chocolate, vainilla, fresa, jalapeño, cemento, cebolla cruda, mayonesa... Yo quiero de vainilla. ¡Chocolate! Y de cebolla cruda para papá. Estoy segura de que le gustará. ¡Sí! ¿En serio? Es la primera vez que vendo ese sabor. ¡Muchas gracias! Ahora regresemos con papá antes de que su helado se derrita. ¡Trasellos, Marple! Los hemos perdido, Joel. ¡No! ¡No nos perdieron! Me vendría muy bien un helado ahora. ¡Volvimos, papá! ¡Genial! ¡Ah! ¡Helado! ¡Derretí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Realmente quería ese helado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Te traeremos otro muy rápido, papá! ¡Hola! ¿De nuevo aquí? ¡Otro helado de cebolla cruda, por favor! ¡Guau! ¡Este es el segundo helado de cebolla cruda que vendo! ¡Regresemos con papá, Marple! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Ah! ¡Andinos! ¡Este es nuestro helado ahora! ¡Sí! ¡Es nuestro! ¿Es ese mi helado? ¡Lo siento, señor! ¡No era nuestra intención! ¡Devuélvanlo! ¡Ahhh! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡El helado no se derritió para nada! ¡Ahhh! ¿Sabor a cebolla cruda? ¡Ups! Para celebrar el Día Nacional de los Dinosaurios, el profesor Rashid ha ayudado a la ciudad a organizar una carrera especial de dinosaurios. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Participemos, Morphle! ¡Transfórmate en un tiranosaurio Rex! ¡Pero esperen! ¡Tenemos otro concursante! ¡El ganador de la carrera se llevará este hermoso premio! ¿Están todos listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! Compitamos también, Yorn. ¡Sí! ¡Sí! Ahora ganemos esta carrera. ¡Ah! ¡Oh, no! Los bandidos están aquí y hacen trampa para ganar. ¡No! ¡Justo! Miren, damas y caballeros, ¡tenemos un ganador! Robando dinosaurios, ¿eh? No en mi ciudad. ¡Oh! 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 ¡Felicitaciones a los ganadores! No ganamos, Murphle, pero al menos hubo un ganador justo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, Mila y Murphle. Me alegra mucho que quisieran ayudarme hoy. ¡Por supuesto! ¡Nos encanta pintar! ¡Estupendo! ¡Pues estos son los cuatro coches que hay que pintar! Y aquí está toda la pintura que necesitaremos. ¡Muy bien! ¿Pueden traer el coche verde? ¡Claro! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un camión de remolque! ¡Genial! El cliente pidió que este coche fuera azul. ¡Así que vamos a pintarlo! ¡Wow! ¡Pintas muy bien, Murphle! ¡Muy bien! El siguiente es el coche amarillo. Hay que pintarlo de morado. ¡Ah! ¡Murphle no ve el coche amarillo! ¡Oh! Yo tampoco. El mecánico Joe se debe haber equivocado. ¿Dónde está el coche, Murphle? ¡No, coche amarillo! ¡Sí, Murphle! ¡Hay un coche amarillo allí! ¿Saben cuál es el color amarillo, no es así? ¡Claro que sabemos! Está bien. No lo deben haber visto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cambio en remolque amarillo! ¡Ah! ¡Cambio en remolque amarillo! ¡Ah! ¡Cambio en remolque amarillo! Bueno, si eso es lo que quiere... ¡Nila y Murphle, deténganse! ¡¿Qué hacen?! ¡Estamos pintando el coche amarillo de morado! ¡Sí! ¡Vengan! Les mostraré dónde está el coche amarillo. ¡Qué raro! Parece que no hay ningún coche amarillo. El coche que hay que pintar de morado es este. Lo siento mucho. Estaba seguro de que ese coche era amarillo. ¡Está bien! ¡Pintémoslo de morado! ¡Se ve estupendo! Les preparé algo de limonada. ¡Limonada! ¿Oíste eso? ¡Ah! ¡Mira el coche! ¡Ahora es amarillo! ¿Me estoy volviendo loco? ¡Croma! ¡Eso lo explica todo! Croma puede cambiar el color de todo lo que toca. ¿No es así, Croma? Ajá. Entonces no me estoy volviendo loco. ¡Oh, no! ¡Los clientes llegarán en cualquier momento! ¡Rápido, Morphle! ¡Trae los otros coches aquí! ¡Croma! ¿Puedes ayudarnos a pintar los coches del color correcto? ¡Genial! Ok. Hay que pintar este coche amarillo de morado. Hay que pintar el coche naranja de verde. ¿Puedes hacer eso también? ¡Oh, no! ¡Los clientes ya casi llegan! ¡Último! ¡Y hay que pintar este de amarillo! ¡Guau! ¡Es maravilloso! ¡Uh! ¡No sé qué hubiera hecho sin ustedes hoy! ¡Gracias! ¡Por favor, deténgase, señor Vanderbuss! ¡No se permiten gatos en mi jardín! ¡Te lo mereces! ¡Oh, no! ¡Gatito! ¡Hola, Troy! ¿Qué sucede? ¡Hola, Mila! El señor Vanderbuss persiguió a mi gato con la manguera hasta el árbol. Y ahora... ya no puede bajar. Podemos ayudarte con eso. Morphle, transfórmate en un camión de bomberos. No te preocupes, gatito. Vamos a bajarte de aquí. ¡Gatito! ¡Gracias, Morphle y Mila! ¡Gracias, Morphle y Mila! ¡Gracias! ¡León! ¡Vuelve aquí! ¡Mila, Morphle! ¿Pueden ayudarme? Barky está persiguiendo a todos mis gatos hasta un árbol. Barky, no deberías perseguir a los gatos. ¡No! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡León! ¡Mila! ¡Ya sé! A los gatos no les gusta el agua. ¡Marvel! ¡Échale agua al león! ¡Ahora el león está asustado! ¡Sí! ¡Y se subió a ese árbol! Creo que como camión de bomberos, deberías ayudar al gatito a bajar del árbol, ¿verdad? ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¡León amigable! ¡Vamos a bajarlos de nuevo! ¡Vamos a bajarlos de nuevo! ¡Marvel! ¡Marvel nos está persiguiendo otra vez! ¿Qué está sucediendo? ¡Un león! ¡Esta mascota mágica es Graff! Con su rayo, puede cambiar cómo funciona la gravedad. ¡Guau! ¡Oh! ¿Puedes cambiar mi gravedad, Graff? ¡Genial! ¡Marvel también! ¡Marvel también! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Guau! ¡Es genial ver las cosas desde otra perspectiva! ¡Me ha hecho cambiar de parecer sobre muchas cosas! ¡Ahora es nuestro! ¡Con el poder de esta mascota mágica! ¡Seremos los bandidos de la gravedad! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que detenerlos, Marvel! ¡Oh! ¡Hola, araña! ¡Hay que alcanzarlos! ¡Transfórmate en un canguro, Marvel! ¡Mira, Jorn! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Sujétate, Porky! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo, Marvel! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Gracias! ¡Detendremos a los bandidos, señor Vanderbuss! ¡Oh! ¡Parece que el puente... ¡Oh, no! ¡Los frenos no funcionan! ¡Transfórmate en una araña para frenar el autobús con una red! ¡Oh! ¡Gracias, Marvel! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Es Sara! ¡Hay que traer su casa de vuelta a tierra! ¡Transfórmate en un avión! Ahora ata esos árboles por encima de la casa para que no se pueda caer al cielo de nuevo ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Oh, no! ¡Mira, Stein! ¿Qué tal si cambiamos su gravedad de nuevo? Ahora hay que volar hacia arriba ¡Muy, muy rápido, otra vez! ¡Oh, oh! ¡Ah, lo sentimos! ¿Nos pueden bajar de nuevo? ¡Gracias! ¿Puedes devolverle la gravedad a todo lo demás? ¡Por favor, no te acerques más! ¡Ah, ahora esa araña no puede alcanzar! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Sí que fue un día emocionante, Stein! ¡Sí que lo fue, John! ¡Vamos a dormir! ¿Pero, Stein? ¡Sí! ¡Nuestras camas están en el piso! ¡Oh, no! Vamos a construirles una casa, pajaritos ¡Sí! Bien, Morphle Cerruchemos esas tablas de madera a la medida correcta ¡Transfórmate en un cerrucho! ¡Puedes cerruchar justo aquí! ¡Gran trabajo! ¡Ahora transfórmate en un martillo! ¡Ahora hagamos más! ¡Tarán! 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 ¡Hola, Barky! ¿También quieres una casa? ¡Oh! 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 Muy bien! ¿Construyamos una caseta, Morphle? ¡Sí! ¿Qué es todo este ruido en mi jardín trasero? ¡Hola, Mr. Vanderbuss! ¡Estamos construyendo una caseta para Barky! ¡Hay demasiado ruido! ¡Ahora fuera de mi jardín trasero! ¡Oh! ¡Hola, señor ardilla! ¿Quieres que también te construyamos una casa? ¡Ja, ja, ja! ¡Te seguiremos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión volquete! ¡Ese es tu árbol! ¡Muy bien! ¡Comencemos a construir una casa para ardillas, Morphle! ¡Ohhh! ¡OLH! ¡Sa yery! ¡Hola, Tortuga! ¡No te preocupes! No te lastimaremos ¡Tortuga quiere casa también! ¡Je-je! ¡La Tortuga ya tiene una! ¿También quieres una? ¡Oh! Veamos a dónde va. ¡Guau! ¡Ese es un gran lugar, Tortuga! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Morphle? ¡Casa de ballena! ¡A ballena no gusta casa! ¡Ups! Supongo que los animales marinos no necesitan casas. ¡Ah! ¡Ahora regresemos a nuestra casa, Morphle! ¡Vamos, Barky! ¡Ya tienes una gran casa! ¡Perdón por haberlos echado, Mila y Morphle! ¡Barky realmente quería esa casa! ¿Aún quieren construir una caseta para Barky? ¡Sí! ¡Creo que tengo una idea! ¡Ah! ¿Qué es esto? La ballena no usaba la casa de todos modos. ¡Pero... mi jardín! ¡Hola, oficial de policía Frizz! ¿Qué hace aquí tan temprano? No podía esperar a recogerte. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿A dónde se lleva Mila? Voy a llevar a Mila a la cárcel. ¡Mila! ¡Triss y yo! ¡Mila en la cárcel! ¡Morffle necesita sacar a Mila! ¡Si Morffle ayuda al policía, entonces el policía libera a Mila! ¡Tú tiraste basura! ¡Morffle te pondrá una multa! ¿Qué? ¿Por qué voy a recibir... esta ni siquiera es una multa real? ¡Ah! ¡Realmente no me gustaría estar aquí por mucho tiempo! ¡Morffle tiene que ayudar más al policía! ¡Fuera! ¡Fuera, dije! ¡Salgan de mi jardín! ¿Qué estás haciendo aquí, Morffle? ¿Qué... qué estás haciendo? ¡Fue malo con los pájaros! ¡La patrulla Morffle lo llevará a la cárcel! ¡No puedes simplemente llevarte a la gente a la cárcel, Morffle! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Eso fue realmente gracioso! ¡Oh, qué mal! ¡Mucha basura! ¡Eso fue genial! ¿Eh? ¿Dónde están todas mis llantas? ¿Qué? ¡Una multa por tirar basura! ¡Wow! ¡Usted no puede estar en el pasto! ¿No puedo recostarme en el pasto en el parque? ¡Pues entonces! ¡Morffle le pondrá una multa! ¿Qué diantres sucede con los niños hoy día? ¡Eso fue fantástico! ¡Verdaderamente fantástico! ¡Eso fue genial! ¡Ja, ja, ja! Y siempre recuerda... ¡Nunca irá a prisión! ¡Nunca irá a prisión! ¿Ah? ¿Morffle? ¡Mila! ¡Ya no estás en la cárcel! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Nunca estuve en prisión! ¡El oficial de policía, Freeze, me trajo a conocer la comandancia! ¡Oh! ¡Morffle quería liberar a Mila! ¡Y Morffle trajo al señor Vanderbuss a la cárcel! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No puedes simplemente poner a la gente en prisión, Morffle! ¡Me divertí mucho con nuestro pequeño amigo rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Morffle! ¡Oh, cómo te sientes! ¡Morffle, sentir bien! ¡Ja, ja, ja! 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 Pobre Morffle. Parece que aún estás enfermo. Necesitas descansar mucho para recuperarte. No te preocupes, Morffle. Papá y yo cuidaremos de ti. ¡Hola, Mila! ¡Hola, April! ¿Pueden Morffle y tú salir a jugar? Sí quiero jugar. Pero Morffle está enfermo. Y dije que cuidaría de él. ¡Morffle, jugar también! ¡Achí! No, Morffle. Necesitas descansar para recuperarte. Pero, 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 pero... No, Morffle. Tú puedes ir a jugar, Mila. Yo cuidaré de Morffle. Gracias, papá. Descansa bien, Morffle. Adiós, Morffle. Muy bien, Morffle. ¿Qué tal si te leo una historia? Morffle. Morffle, querer jugar. ¡Mila! ¡Morffle, regresar pronto! Regérase una vez. ¡Mila! ¿Dónde está Mila? ¡Mila! ¡Cuidarse! ¡Afuera! Hola, Morffle. ¿Estás bien? Morffle, buscará. ¡Ey! Le tengo miedo a los ratones. ¡Morffle, disculpar! ¡Aléjate, tigre malo! ¡Fuera! ¡Salud! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Achú! ¡Oh! Mi junco de la suerte resultó útil una vez más. ¡Mua! ¡Mila! ¿Estar aquí? ¡Mila! 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 ¿Morffle? ¡Mila! 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 querer jugar. Pero estás enfermo. Necesitas descansar. Vayamos a casa, Murphle. Me quedaré contigo. ¡Murphle no enfermo! ¡Eso es genial, Murphle! Tengo que ir a hacer algo, Murphle. Pero es un secreto, así que no puedes venir. ¡Murphle va también! No, Murphle. No está permitido. Adiós, Murphle. ¡Mila! ¡Mila! Oh, ¿qué pasa, Murphle? ¿Saben, papá? ¿Dónde está Mila? No, lo siento, Murphle. ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Murphle? ¿Está Mila aquí? No, lo siento. No la he visto hoy. ¿Está Mila aquí? ¿Qué? ¿Qué? No. ¡Mila no está aquí! ¡Está Mila en el zoológico! ¡Oh! 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 ¡No, Murphle! ¡No está aquí! ¿No está Mila aquí? No, Murphle. ¿Dónde está Mila? ¡Oooh! ¿Dónde está Mila? ¿Murphle llorando? No en mi ciudad. Ven, Murphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle Aún no has buscado en el patio trasero ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! Ahora abre tu regalo ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme Pero tú debes hacerlo de 9 a 7 ¡Es hora de luchar contra el crimen! ¡Justo después de que te lares los dientes! ¿Necesitas ayuda, papá? Morphle puede transformarse en toda clase de herramientas ¡Eso sería fantástico! ¡Fantástico! Construir este cobertizo es mucho trabajo ¡Morphle! ¡Transforma en su buen martillo! ¡Guau! ¡Eso se ve genial, Morphle! Aunque parece un poco pequeño No te preocupes Podemos hacerlo más grande ¿Verdad, Morphle? ¡Bien! ¡Entonces pintaré el interior! ¡Ah! ¡Esto quedó perfecto! ¡Horaré un pequeño descanso! ¡Agreguemos otro piso, Morphle! ¡Morphle! ¡Así papá tendrá aún más espacio! ¡Agrímenos! ¡Hola, Mila! ¿Qué tal que te vas a dar? ¡Estamos construyendo un cobertizo! ¡Será el mejor cobertizo de todos! Si va a ser el mejor cobertizo de todos, necesita un tobogán. ¡Es un balcán! ¡Tiene razón! ¡Y unas torres de vigilancia! ¡Así hay piratas! ¡Y unas torres de vigilancia! ¡Un balcán! ¡Es un balcán! ¡Y una casaclub! ¡Creo que necesita ser más alta! ¡Pero se nos acabó toda la madera! ¡Consigamos un poco más! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Marfel! ¡Marfel! ¡Transfórmate en una sierra y corta esos árboles! ¡Llevemos los troncos al cobertizo! ¡Llevemos los troncos al cobertizo! ¡Llevemos los troncos al cobertizo! ¡Satanácto como puedas! ¡Qué es fabuloso! ¡Yay! ¡Ahora es el mejor cobertizo de todos! ¡Sí! ¡Parece que aún le falta algo! ¿Qué está pasando? ¡Papari! ¿Qué piensas de nuestro nuevo cobertizo? ¡Qué gente de aquí! ¡Ah, claro! ¡Nos olvidamos de construir una escamera! ¡No te preocupes, papá! ¡Enseguida lo resolvamos! ¡Morphle! ¡Vayamos por un poco más de madera! ¡No! ¡No me dejen solo! ¡Mila! ¡Morphle! ¡¿Estás ahí?! ¡Este es un intercambiador de objetos! ¡Intercambia la ubicación de los objetos así! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Esto hará mi trabajo mucho más fácil! ¡De hecho, fue un gran desafío crear un artefacto así! ¡Tenemos que conseguir ese intercambiador, John! ¡Sí, Stein! ¡También hará nuestro trabajo más fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No lo imaginan! ¡Ni siquiera podía alcanzar mi dispositivo de cálculo infinito! ¡Porque, bueno, se había caído detrás del sol! ¡Y muy desastre que vi! ¿Qué te parece si lo ponemos a prueba? ¡De hecho, fue un artefacto así! ¡Como pueden imaginar! ¡Oh, vaya! ¡Hasta luego! ¡Tenemos que atraparlos, Morphle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Oye, John! ¡Este pequeño botón dice aleatorio! ¡Presiónalos, Stein! ¡No! ¡Pero Ken! ¡Guau! ¡Puede intercambiar todo! ¡Deténganse, bandidos! ¡Adiós, Mila y Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un cohete, Marble! ¡Piu! ¡Regresemos rápido a la ciudad! ¡Te substituyamos con este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, Marple! ¡Los bandidos! ¿No han tenido suficiente? ¿Stein? ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oficial Freeze! ¡Por aquí! ¡Qué mala suerte! ¡Quién lo diría! ¡Gran trabajo! Este intercambiador podría facilitar mucho mi trabajo ¡Mira, Marple! ¡Les he preparado limonada! ¡Limonada! ¡Oh, oh, oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Lo limpiaré más tarde! ¡Quiero terminar de leer mi libro! ¡Oh, no! ¡Torre de Marple! ¡Mira! ¡Tú romper! ¡Torre de Marple! ¡Oh! ¡No rompí tu torre! ¡Oh! ¡Arruinaste mi dibujo, Marple! ¡No! ¡No, Marple! Bueno, bueno... ¿Por qué no van a hacer otra cosa? ¡Seguro! Soy el profesor malvado ¡El señor Acción está aquí para detenerte! ¿Más va a ser señor Acción? Eh... ¡Claro! ¡He construido una máquina que hará que todos se queden dormidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Señor Acción! ¡Detenerte! ¡Piii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Qué emocionante! Hmm... Quitemos esto del camino Muy bien ¡Ja! Ahora, ¿dónde estaba? ¡No has ganado, señor Acción! ¡Con la ayuda de... ¿Dónde está el baúl ahora? ¡Señor Acción! Hmm... ¿Por qué te llevaste el baúl? ¡Morple no llevará el baúl! ¡Ah! ¡Tú milas! ¡Puede ser de nuevo! Yo no rompí tu bobo edificio ¡Oh! ¡Edificio no bobo! ¡Mila, bobo! ¿Sabes qué? Jugaré sin ti ¡No! ¡Morple jugar! ¡Sin Mila! ¡Morple no jugar con Mila! ¡Mu, nu, nu, nu! ¡Mu! ¡Wii! ¡Wush! ¡Mu! 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 ¡Sí, Mila! ¡No ser divertido! ¡Oh! 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 ¡No sé qué dibujar! ¡Oh! ¡Morple pensaría en algo! ¡Ese fue un gran libro! ¡Morple, sentirlo! Lo siento, no me debería haber enfadado tanto contigo por romper el crayón en mi dibujo ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese no fue Morple! Lo hice yo por accidente ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿También derribaste la torre de bloques de Morple? ¡Ah! ¡Sí! ¿Y te llevaste los juguetes? ¡Ah! ¡Sí! ¡Y romper edificio de palos! ¡Ah! ¡Probablemente! ¡Ah! ¡Mila, Morple! ¿Amigos de nuevo? ¡Por supuesto! Siento mucho haber hecho todas esas cosas Y lamento haber causado su pelea ¿También puedo seguir siendo su amigo? ¡Claro, papá! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¿Cómo aparecieron todos estos juguetes de mascota mágica tan de pronto? ¡Morple no saber! Vamos a recogerlos para luego resolver este misterio ¡Sí! ¡Mmm! Pero nosotros somos solo dos y hay tantos juguetes ¡Guau! ¡Dos Morphles! ¡Trabajar juntos! ¡Trabajar juntos! Todo es mucho más fácil cuando trabajamos juntos Pero... ¿Cómo terminamos con todos estos juguetes y con dos Morphles? Gracias a Duplicador Su poder mágico es crear copias de cualquier cosa ¡Qué bien! ¿Quién podrá ser? ¡Buen día, señor! Somos niños exploradores auténticos y de verdad ¡Y vendemos galletas! Eso se ve estupendo ¡Mmm! Creo que quiero algunas galletas ¡Ja, ja, 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 a atraparlos. Pero están tan lejos que podemos usar para atraparlos. ¡Triciclo! No es tan veloz. Morphle, transfórmate en un coche de policía súper rápido. ¡Allí están! ¡Oh, no! ¡Corre! ¿A dónde fueron? Estoy segura de que iban por aquí. Mira, Morphle. Ahora están detrás de nosotros. ¿Cómo llegaron allí? ¡Ahora sí los atrapamos! Duplicador no está con ellos, Morphle. ¿Dónde está Duplicador? ¿Duplicador? Quizás está con los bandidos de instrumentos. O los bandidos de plumas. ¡Demasiados bandidos! O quizás está con los bandidos de Morphle. ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un... ¡Ah! Y nosotros somos los bandidos de las banditas. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle! Nuestro nuevo bandido móvil puede usar el poder de cualquier mascota mágica sin que nosotros seamos sus acompañantes humanos. ¡Ja, ja, ja! Y con Duplicador ahí dentro, podemos copiarnos a nosotros mismos. ¡No queremos ser los bandidos de ruedas! ¡Seremoslos! ¡Bandido sujeta papeles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Nosotros, los bandidos de Morphle, hemos robado a Morphle. ¡Estupendo! ¡Hay que transformarlo en una topadora! ¡Así es más fácil robar las ruedas de los coches! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Transfórmalo en pinzas! ¡Así es más fácil desplumar! ¡Eres Bobo! ¡Tú eres Bobo! ¡No! ¡Tú lo eres! ¡Oh! ¡Hay tantos Morphles! ¡Sí! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Morphle! ¡Transfórmate en pinzas! ¡Morphle no hace nada! ¡Claro que no! ¡Porque aún no está en el bandido móvil! ¡No hagas eso! Si sacas a duplicador, solo seremos dos otra vez. ¡Nosotros escapar! ¿Morphle tener un plan? ¿En qué transformar? ¡No! ¡Morphle no tener un plan! ¡Misiclo! ¡No! ¡No suficiente rápido! ¡Morphle necesitar Mila! ¡Al fin! ¡Ahora debo recuperar a Morphle! ¡Mila, Mila, a ayudar a Morphle! ¡Mila, a hacer plan! ¡Hola, Morphle! Sí, pero hay tantos bandidos. Si trabajan todos juntos, no hay nada que podamos hacer. ¡Bandidos no trabajar juntos! ¡Bandidos solo pelear! ¿De verdad? Entonces creo que tenemos una oportunidad. ¡Morphle uno! ¡Transfórmate en un Tiranosaurio Rex! ¡Morphle dos! ¡Transfórmate en un robot! ¡Morphle tres! ¡Transfórmate en un gran ventilador! ¡Ahora trabajen juntos para hacer volar las plumas lejos! ¡Oh, no! ¡Morphle cuatro! ¡Transfórmate en una rampa! ¡Bandidos del duplicador! ¡Necesitamos más plumas! ¡No, necesitamos más ruedas! ¡Duplica las ruedas! ¡Qué idea tonta! ¡Tú eres una idea tonta! ¡No, necesitamos ruedas! ¡Plumas! ¡No, necesitamos ruedas! ¡Ehm! ¿Así que ahora liberamos a Duplicador? ¡Adiós, otros Morphles! ¡Adiós! 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 ¡No, no, no! ¡No deberíamos hacer eso! ¡Sí, claro que sí! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un gran robot para atraparlos! ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Y entonces había cuatro Morphles y cuatro bandidos! ¡Y fue muy emocionante! ¡Guau! ¡Eso suena aterrador! ¡No miedo! Pero los bandidos no trabajaban juntos. ¡Y nosotros sí! ¡Y así logramos rescatar a Duplicador! ¡Y luego hubo solo un Morphle otra vez! ¡Los Morphles! ¡Los abrazos! ¡Oh! ¿Oyo, Jorn? ¿Sí, Stein? Estoy feliz que tú fueras el bandido que quedó cuando los otros desaparecieron. ¡Oh, yo también, Stein! ¡Buenas noches, Jorn! ¡Buenas noches, Stein! ¡Morphle! ¡Hagámosle una broma a papá! ¡Oh, sí! ¡Transfórmate en... ¡Mí! ¡Genial! ¡Ahora ponte esta ropa! ¡Te ves idéntico a mí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerle la broma a papá! ¡Oh, eres tú, Mila! ¡No te vi bajar la escalera! ¡Eso es porque aún estoy aquí arriba! ¿Ah? ¡Pero... ¡Ah! ¡Entonces tú debes ser Morphle! ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¿Tú y Morphle quieren jugar? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mila! ¡Morphle no estará aquí! ¡Oh! ¡Pero, pero! ¡Mila jugar! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Troy no se dio cuenta de que era Morphle! ¡Hola, Mila! ¿A qué quieres jugar, Mila? ¡Siempre eres tan buena para pensar en juegos divertidos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿La traes? ¡Muy bien, Mila! ¡Tú la traes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Ahora solo debes atrapar a Sara! ¡Pero! ¿Dónde se encuentra? ¡Ah! ¡Estoy en el árbol! ¡Creo que no puedo bajar de aquí! ¡Oh! ¡Mila, ¡ayudar! ¡Espera un momento! ¡Tú no eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Oh! ¡Gracias, Mi! ¡Morphle! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que Morphle no está con ustedes! ¡Oh! ¡Pero Stein! ¡Ese no es Morphle! ¡Y sin Morphle podemos molestarlos todo el día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan pequeña! ¡Suéltame! ¡No puedes hacer nada! ¿De dónde salió ese balón? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¡Salgamos de aquí, Stein! ¡Sí! ¡Es Mila otra vez! ¡Déjanos en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí que los asustaste, Morphle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy tan aburrida sin Morphle! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah! ¡Es Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Es realmente extraño que el maestro Arnold no haya regresado después de las vacaciones. ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Ja, ja, ja! ¿No, Morphle? ¡Vamos a buscarlo! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Es Arnold! ¿Qué sucedió? No se preocupe. Encontraremos una forma de sacarlo de ahí. ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está el señor Vanderbuss! ¡Oh, papá! Papá, te sacaremos de ahí. Solo ten paciencia. ¡Mira yo! ¡Mira yo! Bien. Hacia allá, Morphle. Ya casi lo alcanzamos, Yorn. ¡Ya! ¡Bandidos! Necesitamos ayudar a Atmo. Morphle, agrégale cohetes al auto. ¡Casi! ¡Te atrapamos! Lo lograste, Stein. ¡Guau! Fue Atmo el que congeló a papá y a los demás. Tiene un resfriado. ¡Atmo! ¡Aquí! Necesitas ir al médico, Atmo. Él puede ayudarte a mejorar. ¡Morphle, transfórmate en una ambulancia! ¡Morphle, transfórmate en una ambulancia! ¡Morphle, transfórmate en una ambulancia! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Atmo tiene un resfriado. Y cuando estornuda, congela todo delante de él. Hmm, creo que tengo medicamentos justo para eso. ¡Oh! ¡Oh, oh! Ah, necesitaremos encontrar la medicina correcta. ¿Será esta? ¡No, no! Bien, ¿qué tal esta? ¡No, no! ¿Qué tal esta? ¡No, no! ¿Esta? ¡No, no! ¿Entonces esta? ¡No, no! ¿No? ¡Oh! Bueno, solo nos queda un frasco. ¡Sí, eso! ¡Piu! ¡Está haciendo efecto! ¡Sí! Atmo, ¿crees que puedes hacer que el sol brille otra vez para que todo el hielo se derrita? ¡Chau! ¡No, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ahí están de nuevo! Sabía que ustedes tres iban a resolver este problema. ¡Ahora vamos a casa! ¡Me caería bien un chocolate caliente! ¡Toma el falso también! Creo que me estoy resfriando. ¡Oh, no! ¡Achum! Les presento mi última invención. ¡Que transforma a los humanos en osos de peluche! ¡Guau! ¡Uh! ¡Soy tan suave! ¿No es genial? ¡Morphle jugar! ¡Osito de peluche, Mila! ¡Adiós, profesor Rashid! ¡Adiós, Mila y Morphle! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hora de transformarme de nuevo! ¡Oh, no! ¡Sin manos no puedo usar el rayo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Oíste eso, Yorn? ¡Sí! ¡Y me encantan los ositos! ¡Sshshshshshshh! ¡Callado, Yorn! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Provetas problemáticas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mejor osito! ¡Bandidos! ¡Y tienen el rayo de osos de peluche! ¿Pero qué está pasando? ¡Hay que detenerlos, Morphle! ¡Tranfórmate en un guepardo súper rápido! ¡Ah! ¡No puedo sujetarme sin manos! ¿Puedes sujetarme con tu cola? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Tengo una cita pronto! ¡Oh! ¿Qué tal si tú me llevas a mí un rato? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No en mi ciudad! ¡Vamos! ¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad! ¡Ja, ja, ja! ¡No se preocupe, Oficial Freeze! ¡Detendremos a los bandidos! ¡Oh, no! ¡Mira, Stein! ¿Qué tal si a ti también te transformamos en osito? ¡Genial! ¡El rayo solo funciona en humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora yo soy un osito de peluche! ¡Oh, eres un osito tan adorable! ¡Genial! ¡Ahora podemos transformar a todos de vuelta! ¡Empezando con el Oficial Freeze! ¡Ah, sí está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un suave osito conmigo en prisión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Morffle! ¡Transfórmate en un tren! ¡Diviértense todos en la playa! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Marfu! ¡Se perdió el elefante! ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Oh! 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 ¡También desapareció el león! ¿Qué estará pasando? ¡No! ¡No sabe! Y ahora tampoco está la jirafa ¿Ladrones? Sí, tienes razón Los ladrones deben haberse los robado ¡Atrapémoslos! ¡Ajá! ¡Ahí están, bandidos! ¿Qué hicieron con todos los animales? ¿Eh? ¿Qué animales? Los animales que estaban en los vagones y que desaparecieron ¿Te refieres a los vagones que están perdidos como... ¿Ese? ¿Qué? ¡Los encontramos! Pero, ¿dónde está el tercer mono? ¡Oh, oh! ¿Está perdido? No se preocupen. Lo encontraremos también. ¡Ahí estás! No es divertido estar solo, ¿verdad? Ahora que están juntos otra vez, encontremos a los otros animales. Deben sentirse igual de solos y tristes como te sentías tú. Si los encuentran, pueden avisarle a Morphle. ¡Oh, oh! Morphle, eleva los rieles para que queden justo debajo del elefante. ¡Genial! Ahora encontremos a los demás. ¡Guau! ¡Eso se ve increíble, león! ¡Sí! Ahora solo falta encontrar a la jirafa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Je, je, je, je! ¿Ven, monos? Es mucho más divertido estar todos juntos. Ahora, vayamos a la playa. ¡Hasta luego, jirafa! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Yupi! ¡Morphle, transfórmate en un delfín! ¡Hagamos que el juego sea más especial! Aquali, ¿puedes hacer un chorro de agua genial en forma de anillo? ¡Oh, guau! ¡Eso es genial! ¡Saltemos! ¡Saltemos! ¡Aquí viene! ¡Morphle, atrapar! ¡Morphle, atrapar! ¡Morphle, no atrapar! ¡Oh, vaya! Aquali, ¿puedes hacer que el chorro de agua vaya hacia la pelota? ¡Nadan sobre tierra! ¡Increíble! ¡Morphle, atrapar! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Qué estupenda mascota mágica tienen! ¡Es Aquali! ¡Y puede crear los más increíbles chorros de agua! ¡Genial! ¡Pensábamos en ir a buscar helado a la ciudad! ¡Pero sería mucho más genial poder surfear hasta allí! ¡Oye, Aquali! ¿Quieres crear un chorro de agua a través de la ciudad? ¡Todos a bordo! ¡Vamos! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡No, Razor! ¡Detente! ¡Hola, perrito! ¡Oh! ¡Y hola, dama! ¡Oh! ¡Eso se ve tan divertido! ¡Mila! ¿Podemos acompañarlos? ¡Claro! ¡Aqualy! ¿Puedes recogerlas? ¡Oh! ¡Esto es bastante divertido! ¡Regresen aquí, bandidos! ¡Aquily! ¿Puedes acercar el chorro a la carretera para que los atrapemos? Tenemos que salir de aquí, Stanley. ¡No podemos! ¡Nuestro bandido móvil está averiado! Parece que están atascados. Así que solo disfruten del viaje. ¡Qué mal día! ¡Aún no he tenido un solo cliente! Espero que tengas suficiente helado, porque estamos todos muy hambrientos. Sí, sí, por supuesto. Y tengo tantos sabores como limón, fresa, chocolate, banana, yogur, piña. Y veamos. Mi sabor preferido, madera. ¡Sí quieren ser muy orgánicos! ¡Veamos! Ahora, ¿qué más les puedo ofrecer? Bueno, nos has atrapado una vez más. ¿Ahora nos llevarás a prisión? ¡Veamos! Pues, sí. ¿Pero no quieren algo de helado primero? ¡Madera! ¿Y si les gusta dar sabor a su vida? Creo que papá podría necesitar algo de ayuda, Morphle. ¡Transfórmate en una excavadora! Morphle, ¿por qué hiciste eso? ¿No fue bueno? ¡Ahora está arruinado! Lo sentimos, papá. Solo estábamos tratando de ayudar. Está bien. Solo vayan a ayudar en otro lado. ¡Vamos a cortar el pasto de ahí, papá! Bien, bien. Con cuidado. ¡Transfórmate en una podadora, Morphle! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡No! ¡Morphle, detente! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, mis hermosas flores! ¿Por qué las cortaron? No fue nuestra intención, papá. La jardinería requiere precisión. Y tú eres demasiado grande, Morphle. Ahora, déjenme trabajar. Quizá podamos ayudar un poco a papá limpiando esos tallos y hojas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Morphle, transfórmate en una excavadora pequeñita. Oh, gracias, Mila. Pero, ¿dónde está Morphle? ¡Basta! ¡Los quiero fuera del jardín! ¡Basta! ¡Por fin terminé! ¿Qué opinan, Mila y Morphle? Ah, claro. Les dije que se fueran. Y solo estaban tratando de ayudar. Hmm. Apuesto a que puedo compensarlos por ello. Mila, Morphle, ¿pueden venir, por favor? ¿Tienen hambre? ¡Sí! Lamento haberme enojado con ustedes. Solo estaban tratando de ayudar. ¡Morphle lo lamenta también! ¡La próxima vez, Morphle ayudará mucho mejor! Bueno, ahora que lo mencionan, el sol está muy brillante hoy. Y yo... ¡No se diga más! ¡Morphle, transfórmate en una sombrilla! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Morphle! ¿Y esto es para mantenerte fresco, Morphle? ¡Je, je, je! ¡Haz helado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Nunca hubiera podido bailar tan bien sin mi querida mascota mágica, Avefónico. ¡Oh, gracias! ¡Con su poder mágico, Avefónico puede sonar como lo que quiera! ¡Sí, incluyendo música! ¡Estoy tan feliz de tenerlo! ¡No, en mi ciudad! ¡Es el oficial de policía Freeze! ¡Corre! ¡Sí! ¡Tendré que ponerte una multa! ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerdas esa vez que fuiste con el oficial Freeze, Morphle? ¡Fue muy gracioso! ¡Ese no es el oficial de policía Freeze, Jorn! ¡Yo soy una mascota mágica! ¡Es adorable, Stein! ¡Suena igual a mí! ¡Sí! ¡Vamos a robarlo, Jorn! ¿Qué? ¡No pueden robarme así! ¿Cómo así? ¿Para qué quieres usarlo, Stein? Primero, nos encargaremos del oficial Freeze. ¡Tengo el plan perfecto! ¡Oficial Freeze! ¡No des la vuelta! ¡Soy yo, el alcalde! ¿Qué? ¿Por qué no puedo...? ¡No hay tiempo! ¡El gigante de las montañas está cometiendo delitos terribles! ¿Qué hizo? Eh... Está moviendo rocas... sin un permiso. ¡Oh, no! ¡Ese sí que es un gran delito! ¡Te atraparé, gigante de la montaña! ¡Ja, ja, ja! ¿En verdad lo engañaste, Stein? Sí, con avefónico en el bandimóvil. Nosotros mismos podemos usar sus poderes. ¡Ja, ja, ja! Y ahora es tiempo de la segunda parte de nuestro plan. ¡Ah! ¡Jugar tanto sí que cansa! Voy a preguntarle a papá si podemos tomar helado. ¡Helado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, Marple! ¡Tengo algo de helado! Estoy detrás de ti. Pero no mires. ¡Juguemos un juego! ¡Sí! ¡Morple quiere jugar! ¡Genial! ¡Muy bien! Cierra los ojos y sigue mi voz. Sigue derecho. ¿No? Gira un poco a la derecha. ¡Ja, ja, ja! Sigue adelante. ¿Qué? ¿A dónde va? ¡Y detente! Muy bien. Ya casi llegamos al helado. ¿Helado? Pero para conseguir el helado, nosotros... yo necesito que te transformes en una bola de demolición. ¡Ja, ja! Ahora derriba la puerta del banco, Marple. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Mila, no era extraño. Claro que no. Solo rompe la puerta del banco. ¡No! ¡Morple, no creer! Mila, robar un banco. ¡Ah! ¡Bandidos! Derriba las puertas, Marple. ¡No! No derribes la puerta del banco, Marple. ¡Mila! ¡Oh, oh! Marple, usa tu bola de demolición para apretar el botón en el bandimóvil. ¡Sí! ¡Gracias, Marple! ¡Perdimos! ¡Huyamos, Jorn! ¡Está bien, Stein! ¡Ese no fui yo! ¡Helado! ¡Helado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que Kenneth necesitará ver al doctor. ¡Transfórmate en una ambulancia, Murphle! ¿Lo llevaremos al hospital, guardián del zoológico Kenneth? ¡Oh! ¡Gracias, Mila! ¡Oh, vaya! Parece que te has dado un golpe fuerte. Será mejor que vengas conmigo. ¡Oh! Creo que este sándwich se echó a perder. ¿Se siente bien, señor alcalde? Pues, he estado mejor. Oh, eso no suena bien. ¿Llevémoslo a él también al doctor, Murphle? ¡Transfórmate en una ambulancia otra vez! Kenneth necesita descansar mucho, así que nada de monerías mientras conduces, amigo. Déjame adivinar. Verde de envidia, sándwich en mal estado. Entra y te ayudaré a sentirte mejor. ¡Listos! ¡Escóndense todos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Te encontré! ¡Eso fue fácil! No, no puedo evitarlo. Tengo mucha picazón. ¡Murphle, creo que tendrás que transformarte en una ambulancia de nuevo. ¡Está bien! Y de ahora en más, por favor tenga más cuidado con la comida estropeada. ¡Oh, vaya! ¡Qué día ajetreado! ¡Me pica mucho! ¡Y que lo digas! Parece que tienes una reacción alérgica. Sígueme. Tengo una crema para eso. ¿Estás bien, Murphle? ¡Murphle, sígueme! Parece que nuestro pequeño ayudante también necesita ayuda. ¡Murphle, sígueme! ¿Te sientes mejor? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marfel, espera! ¿A dónde vas? ¡Ah! Así que esto es lo que buscabas. ¿Oliste a los otros perros? Sí, pequeña niña. Esta es la carrera anual de obstáculos para perros. Tu mascota también puede participar. ¡Oh! ¡Compitamos, Marfel! ¡Ah! ¡Vamos, Sammy! Tú puedes ganar esta carrera. ¡Hola, Constructor Lawrence! ¿Qué sucede? Mi pequeña Sammy ya no quiere participar en la carrera. Porque los perros grandes la tratan mal. ¡Pobre Sammy! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Barky! No tengas miedo. Marfel no es malo. Mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es, Marfel! ¡Juguemos con Sammy! Así ella dejará de pensar que das miedo. ¡Oigan, muchachos! ¡Esa era nuestra pelota! ¿Nos la pueden devolver? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo es? Bueno, el que la encuentra se la queda. Si realmente la quieren, ¿por qué no intentan tomarla? ¡Marfel! ¡Transfórmate en un T-Rex! ¡Aaah! 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 ¿Están listos todos los perritos? ¡Cinco! ¡Llegamos tarde, Marfel! ¡Cuatro! ¡Pero aún es posible que Sammy pueda ganar! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Buen trabajo, Barkey! ¡Buen trabajo, Barkey! ¡Oh, no! ¡Dales una dosis de su propia medicina, Marfel! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Lo lograste! ¡Oh, ja, ja! ¡El premio es para este pequeñín! ¡Que venció a los participantes más grandes! ¡Oh, no! ¡Oh, no mi hermoso sombrero! ¿Qué pasó, señor alcalde? ¡Oh, Mila, es terrible! Estaba caminando por nuestra hermosa ciudad, pensando en asuntos del ayuntamiento. Cuando alguien pasó, me robó el sombrero. No se preocupe, señor alcalde. Nos ocuparemos de eso. ¡Murfle, transfórmate en un perro rastreador! ¡Espera un momento! Yo vi quién tomó el sombrero. ¡Fuiste tú! ¿Murfle? Veamos, ¿qué está pasando aquí? ¡Ahí estás, ladronzuelo! ¡Devuélveme a mi perrito! ¿Está diciendo que Morphle le robó? ¡Murfle nunca haría eso! ¡Claro que sí! Yo acababa de comprar un pastel de cumpleaños cuando Morphle pasó y lo arrebató de mis manos. ¿Están seguros de que fue Morphle? ¡Sí! 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 Vaya, vaya, Morphle, un criminal. No en mi ciudad. Tendré que llevarte a la comandancia de policía, Morphle. ¡No! ¡No, por favor! ¡Él no ha hecho nada! ¡Mila! ¡Mila! Todos piensan que Morphle les robó sus cosas. Este ha sido nuestro mejor plan hasta ahora. ¡Ya! ¡Robemos más cosas! ¡Murfle no es criminal! No te preocupes, Morphle. Voy a probar tu inocencia. ¡No! ¡Devuélveme mis manzanas! Así que los bandidos tomaron sus cosas. No puedo creerlo. Morphle robó todas mis manzanas. No se preocupe, señor. Ya atrapamos a Morphle. Pero si acaba de suceder. Sobresaliente labor policíaca, diría yo. Morphle no lo hizo. Fueron los bandidos. Los vi con mis propios ojos. No, no, Mila. No puedes ir por ahí echándole la culpa de todo a los bandidos. Nos vemos luego. Morphle, sé quién lo hizo. Los bandidos robaron todo. Pero nadie quiere creerme. ¡Mila atrapara a los bandidos! ¡Pero no puedo hacerlo sin ti, Morphle! Morphle, no puede. Morphle, en la cárcel. Pero tengo una idea. ¿Todavía puedes oírme, Morphle? Morphle, oye. ¿Pero adónde? ¿Adónde vamos? ¡Pero adónde vamos! Devuélveme mis herramientas, Morphle. Parece que hay problemas. Bájame, Morphle. No se preocupe, Joe. Estamos en ello. ¿Qué? ¿Otro Morphle? Más rápido, Morphle. Ya casi los tenemos. Es muy rápido, Stein. Va a atraparnos. Ya lo veremos. ¡No, no, 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 no! ¡Baja la velocidad, Morphle! Ya no eres tan rápida, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Morphle, da la vuelta! ¡Otra vez! ¡Lo logramos, Morphle! ¡Bravo! ¡Shh! ¡Silencio, Jorn! ¿Cómo saliste de la cárcel, Morphle? Veo que estás tratando de ocultar el botín que robaste. ¡Ese no es, Morphle! ¡Son los bandidos! ¡Ey! ¡Espera un minuto! ¡Ese no es, Morphle! ¡Es lo que he estado tratando de decirle! ¡Sí, ya lo sabemos! ¡Nos atrapaste! ¡Oh, oh! Creo que cometí un pequeño error. Lamento mucho haber dudado de ti, Morphle. Por supuesto que no eres un criminal. Y como premio por su excelente trabajo policíaco, los nombraré oficiales de policía honorarios. ¡Fue divertido fingir ser Morphle! ¿Verdad, Stein? ¡Desde luego! ¡Transfórmate en un avión, Jorn! ¡No! ¡Tú transfórmate en un auto, Stein! ¡Oh, no! ¡Me derrotó, señor Acción! ¡Señor Acción, ganar otra vez! ¡Señor Acción, superhéroe! Ojalá yo fuera un superhéroe de verdad ¡Está bien! ¡Mila, superhéroe! Pero no tengo ningún superpoder, Morphle ¡Morphelar! ¡Ahora! ¡Mila, superhéroe! ¡Guau! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Regresa, Bella! ¡Guau! ¡Mila, la superhéroe! ¡Te traerá a Bella de vuelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí está! ¡No te preocupes, Bella! ¡Somos solo, Morphle y yo! ¡Oh, la hallaste! ¡Muchas gracias! ¡Mila, la superhéroe! ¡Deténganse, por favor! ¡Mila, la superhéroe! ¡Detendrá tu camión! ¡No te preocupes! ¡Gracias, Mila, la superhéroe! ¡Mila, la superhéroe! ¡Gato! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aún tenemos que detener al camión de helados, Morphle! ¡Oh! ¡Tío! ¡Oh, detuviste mi camión de helados! ¡Muchas gracias, Mila, la superhéroe! ¡No hay de qué! ¡Eso es lo que hacen los superhéroes! ¡Mila, mirad! ¡Una vez más, Jorn! ¡De acuerdo, Stein! ¡Acelera, Jorn! ¡Pero estamos atascados! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Es tan pesado! ¡Piu! ¡Gracias, Mila, superhéroe! ¡Sí! ¡Los superhéroes ayudan a las personas! ¡Pero ¿saben qué otra cosa hacen? ¡No! ¿Qué hacen? ¡Llevan a los bandidos a la cárcel! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Hola, papá! ¡En casa! ¡Hola, Mila y... ¡Morphle! ¡Estás tan sucio! ¿Qué hicieron? Bueno, primero vimos a una señora que nos pidió ayuda para encontrar el sombrero que había perdido. ¡He perdido mi sombrero! ¿Pueden ayudarme a encontrarlo? ¡Morphle se transformó en un ferro de búsqueda y buscó el sombrero por todas partes! ¡Morphle, encontrar sombrero! ¡Sí! La señora se alegró mucho cuando Morphle lo encontró. Y luego vimos al mecánico Joe. Morphle, necesito tu ayuda. Mi camión de remolque se averió. ¡Morphle, transformar en elefante! Y en un triceratops. ¡Y en un robot! ¡Gracias, Morphle! ¿No podrían haber remolcado el camión? ¡Oh, sí! ¡Pero, pero Constructor Lawrence! Luego el Constructor Lawrence pidió nuestra ayuda. Olvidé mi taladro en la cima del edificio. ¡Morphle, grua! Había mucho lodo en el sitio de construcción. ¡Gracias, Morphle! Lo hiciste genial, Morphle. Pero ahora realmente necesitas un baño. ¡Baño! ¡A Morphle no gustar baño! ¡Morphle, regresa! ¡Vamos, Morphle! ¡Es solo un baño! ¡A Morphle, me gusta el baño! ¡Te atrapé! ¡Oh! ¿Ahora dónde está? ¡Allí estás! ¡Vamos, Morphle! ¡Es solo un baño! ¡No! ¡Te atrapé! ¡No! ¡Morphle no querer un baño! ¡Te ayudaré, papá! Bueno, al menos Morphle también está en la bañera. ¡A Morphle gustar baño! ¿Qué? ¡Ahora te gusta! ¡Vamos a buscar helado, Morphle! ¡Helado! ¡Transfórmate en un autobús! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Estos dos monos se escaparon de nuevo! ¡Y hay que regresarlos al zoológico cuanto antes! ¿Pueden llevarnos? ¡Ah! ¡Claro! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un autobús más grande! Muchas gracias, Morphle del autobús. Y ustedes dos. Tienen que regresar a su roca de inmediato. ¡Ahora helado! ¡Sí! ¡Mila, Morphle! ¡Sara y yo llegaremos tarde al entrenamiento de básquetbol! ¿Nos pueden llevar, por favor? ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Vamos, Morphle! ¡Llegaron justo a tiempo! ¡Gracias a Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias, Morphle! ¡Buena suerte! ¡Por fin llegamos al camión de helados! ¡Hola, niños! ¿Qué sabor de helado les gustaría hoy? Hmm, creo que quiero... ¡Mila, Morphle! ¡Ahí están! ¡Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas! ¡Y necesita ir al hospital! ¿Pueden llevarnos? ¡Pero, pero, pero, bueno! ¡Oh! ¡Estoy segura de que conseguiremos helado más tarde! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Nos vemos pronto! ¿Por qué nos trajiste aquí, Morphle? ¿El hospital ha cambiado de sitio? ¡Morphle, no conducir aquí! Hmm, ¿eso quiere decir que Telesorro nos debe haber teletransportado cuando estornudó? ¡Ah! ¡Debe ser por la gripe de mascota mágica! ¡Ugh! ¡Lo siento, Morphle! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ugh! ¡Tenemos que ir al hospital rápido! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un autobús volador! ¡Ah! ¡Caliente! ¡El zorro debía querer ir a un lugar cálido! Pero no a un hospital. Definitivamente no hay un hospital aquí. Nunca escuché de un hospital bajo el agua. Aquí no hay ningún hospital. Pero el árbol que da la fruta pelusa sí crece en la selva. Y la fruta pelusa cura la gripe de mascotas mágicas. ¡Creo que la veo! ¡Pues, ese es! ¡Papá Selva! Y el Dr. Abraham. ¿Dr. Abraham en la selva? ¡Hola! ¿Puedo ayudarlos con algo? Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas y necesita algo de fruta pelusa para curarse. Creo que Papá Selva puede ayudar. ¿No es así? Creo que Telesorro ya se siente mejor. ¡Qué suerte que nos encontramos con usted en la selva, Dr. Abraham! ¿Selva? Este es el jardín que Papá Selva hizo detrás del hospital. Creo que nos trajiste al hospital después de todo, Telesorro. Estaba seguro de que estaban aquí. ¡No se preocupen, niños! ¡Les conseguiré su helado! ¡Morffle, transfórmate en una tortuga! ¡Tortuga! ¡Hola, tortuga! ¡Hola, Mila y Morffle! Enseguida comenzará una carrera de lanchas rápidas. ¿Quieren participar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Morffle, transfórmate en una lancha rápida! ¡Y todos están aquí! Muy bien, comencemos la carrera en... ¡Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Tenemos que ayudarlo, Morffle! ¡Sí! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ayudémoslo a salir de entre esas rocas, Morffle! ¡Gracias, gran bote vivo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Aliens! ¡Aliens! ¿De dónde vino eso? ¡Mmm! ¡Morffle, Perk! ¿Por qué te llevaste a ese corredor? ¡Qué corredor! Solo me llevé una de sus nubes para mi pequeño planeta. ¡Oh! ¡No lo vi! La próxima vez, ten más cuidado. Lo tendré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Morffle, poder ganar! ¡Morffle, mira! ¡Casi te atrapamos, Tortuga! ¡Hay que ayudarla, Morffle! ¡Morffle, ayudar! ¡Y tenemos un ganador! ¡Lo siento, Gran Tortuga Roja! ¡Morffle, no ganar carrera! ¡Pero Morffle, ganar amigo! ¡Oh!